Los dos formaban parte del mismo cuento. Ella era la más bella de las princesas y él, el más bravo de los villanos. Lo que nadie sabrá jamás, si fue por un capricho del destino no escrito o por un simple error de imprenta, el hecho de que ambos coincidieran en la página no estipulada del libro. Allí se cruzaron sus miradas, se descubrieron y se enamoraron. De pronto, se olvidaron de sus roles en aquella historia, se tomaron las manos y sin medir consecuencias, juntos de aquel libro para siempre escaparon. Jamás se volvió a saber de ellos. Solo quedaron como testigos mudos aquel viejo libro y aquel cuento, aquel cuento ahora incompleto, porque para siempre le faltará su más bella princesa y su más bravo villano, aquel cuento que quedó trunco y sin final, aquel cuento conocido desde entonces como el cuento sin colorín colorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!